Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Música El Dios de la vida que ha resucitado a su Hijo Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Esté siempre con todos ustedes Música Jesús resucitado nos ha convocado Y por eso nos reunimos todos los domingos en torno a su mesa Y también queremos dar testimonio de su amor y de su vida plena Vale la pena creer en Jesús Vale la pena amar como Él nos amó Confiar en Dios Padre como Jesús confió Por eso celebramos la Eucaristía Para unirnos más profundamente a Él Y para llenarnos del mismo Espíritu Que nos ponemos en las manos del Señor Le pedimos perdón de nuestras culpas Nos arrepentimos de todo corazón Vamos a ser rociados con el agua que nos recuerda El día de nuestro bautismo Esta agua nos recuerda la pureza original que recibimos como hijos de Dios Dios todopoderoso y eterno Derrama tu gracia y tu bendición sobre esta agua que vamos a derramar sobre nuestras cabezas Para recuperar la gracia original que nos filió contigo a tu familia santa Bendice esta agua con la que vamos a ser rociados Y danos la protección del alma y del cuerpo por Jesucristo nuestro Señor Amén Pisa del Señor, tu Espíritu, Pisa de la Pisa del Señor. Pide la de sentir, que el suelo de tu amor, la tierra y mi corazón, Señor. Pide la de sentir, que el suelo de tu amor, la tierra y mi corazón, Señor. Pide la de sentir, que el suelo de tu amor, la tierra y mi corazón, Señor. Pide la de sentir, que el suelo de tu amor, la tierra y mi corazón, Señor. Pide la de sentir, que el suelo de tu amor, la tierra y mi corazón. Pide la de sentir, que el suelo de tu amor, la tierra y mi corazón. Pide la de sentir, que el suelo de tu amor, la tierra y mi corazón. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. En las alturas Y paz Paz en la tierra A los hombres que ama el Señor Te amamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Gloria a Dios En las alturas Y paz Paz en la tierra A los hombres que ama el Señor Que quita el pecado En las alturas Y escuchanos Gloria En las alturas Y paz Paz en la tierra A los hombres que ama el Señor Solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesucristo Jesucristo Gloria En las alturas Y paz Paz en la tierra A los hombres que ama el Señor Los hombres que ama el Señor Oremos Dios nuestro Que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido Para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial Aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Vamos a escuchar la palabra Después de la muerte y resurrección de Jesús Pedro y los apóstoles Daban testimonio de aquellos acontecimientos que habían transformado su vida E invitaban a todos a unirse a la nueva comunidad Escuchemos atentamente Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo El Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob El Dios de nuestros padres Ha glorificado a su siervo Jesús A quien ustedes entregaron a Pilato Y a quien rechazaron en su presencia Cuando él ya había decidido ponerlo en libertad Rechazaron al santo Al justo Y pidieron el indulto de un asesino Han dado muerte al autor de la vida Pero Dios lo resucitó de entre los muertos Y de ello nosotros somos testigos Ahora bien Hermanos Yo sé que ustedes han obrado por ignorancia De la misma manera que sus jefes Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas Que su Mesías tenía que padecer Por lo tanto Arrepiéntanse y conviéntanse Para que se les perdonen sus pecados Palabra de Dios En ti Señor confío Aleluya En ti Señor confío Aleluya Tú que conoces lo justo de mi causa Señor responde a mi clamor Tú que me has sacado por bien de mis angustias Apiádate y escucha mi oración En ti Señor confío Aleluya Almirable Almirable en bondad Ha sido el Señor para contigo Y siempre que lo invoco me ha escuchado Por eso En el confío En ti Señor confío Aleluya En paz Señor me apuesto Y duermo en paz Pues solo tú Señor Eres mi tranquilidad En ti Señor confío Aleluya San Juan San Juan En su primera carta Nos dirige una exhortación A seguir a Jesús con ellos Y no solo con buenas palabras De la primera carta del apóstol San Juan Hijitos míos Les escribo esto para que no pequen Pero si alguien peca Tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo El justo Porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados Y no solo por los nuestros Sino por los del mundo entero En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios En que cumplimos sus mandamientos El que dice Yo lo conozco Pero no cumple sus mandamientos Es un mentiroso Y la verdad no está en Él Pero en aquel que cumple su palabra El amor de Dios ha llegado a su plenitud Y precisamente en esto conocemos Que estamos unidos a Él Palabra de Dios Señor Jesús Haz que comprendamos las Escrituras Enciende nuestro corazón Mientras nos hablas Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Sí, con tu Espíritu Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Cuando los dos discípulos regresaron de Maús Y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles Les contaron lo que les había pasado en el camino Y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan Mientras hablaban de estas cosas Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Ellos desconcertados y llenos de temor Creían ver un fantasma Pero Él les dijo, no teman, soy yo ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies Soy yo en persona Tóquenme y convénzase Un fantasma no tiene carne ni huesos Como ven que tengo yo Y les mostró las manos y los pies Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría Y seguían atónitos Les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos Después les dijo Lo que ha sucedido es aquello De que les hablaba cuando aún estaba con ustedes Que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí En la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Entonces les abrió el entendimiento Para que comprendieran las escrituras Y les dijo Está escrito que el Mesías tenía que padecer Y había de resucitar de entre los muertos Al tercer día Y que en su nombre Se había de predicar a todas las naciones Comenzando por Jerusalén La necesidad de volverse a Dios Para el perdón de los pecados Ustedes Son testigos de esto Palabra del Señor Nos sentamos un momentito Cuatro siglos Antes de que viniera Nuestro Señor Jesucristo En el año 400 Antes de Cristo Surgió en la ciudad de Grecia En Atenas Un hombre noble Inteligente Muy capaz Sin doblez Lo acusaron De envenenarle la mente A los jóvenes de su tiempo Y lo condenaron A morir Bebiendo un veneno Que en aquel tiempo Se conocía como la cicuta Era una mezcla de hierbas Que los condenados a muerte Bebían Y morían instantáneamente Envenenados Este hombre se llamaba Sócrates Sócrates tenía varias máximas Una de las cuales Y por medio de la cual murió Es que decía Sócrates Que la base De toda amenaza La base de toda maldad Es la ignorancia Ignoramos Y entonces cometemos Los peores crímenes Todo está En la ignorancia Hoy Pedro Le dice a los judíos Ustedes han obrado Por ignorancia Jesucristo Cuando está clavado En la cruz Apela A esa ignorancia Para invocar El perdón De sus verdugos Para buscar El indulto De los que Los están asesinando Le grita A su padre Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Porque la ignorancia Ha nublado su mente Porque la ignorancia Es signo De oscuridad La ignorancia Es signo De penumbra En la ignorancia No se ve con claridad Entre nosotros Hermanos Nos herimos Nos hacemos daño Por ignorancia Si el esposo Supiera Cuanto lastima Su esposa Cuando la ofende No lo haría Si supiera Hasta que grado La lastima No lo haría Utilizaría Otras palabras Es más Se quedaría callado Como José Si la esposa Sufiera Cuanto lastima Su esposo Cuando lo ofende Cuando no le echa Lonche en la mañana No lo haría Se levantaría Tempranito A hacer tortillas De harina No lo haría Si los hijos Sufieran Cuanto decepcionan A los padres Cuando les gritan Cuando les Les discuten Si supieran Cómo se sienten Sus padres Decepcionados No lo harían No lo harían Nosotros mismos Si supiéramos Las consecuencias Que trae A nuestra vida El pecado No lo haríamos El que fuma No fumaría El que toma No tomaría El que se droga No se drogaría Porque sabe Que se está lastimando Pero Escuchemos Las voces de Pedro Ustedes Han obrado Por ignorancia Porque ignoran El mal que hacen Por eso actúan De esa manera Sócrates Al mismo tiempo Que decía Que el origen De toda maldad Es la ignorancia También decía Que el origen De todo bien Es el conocimiento Cuando nosotros Conocemos El alcance Que tenemos De hacer el bien Lo hacemos El esposo Dirigiéndose A su esposa No No le diga vieja Ella ya sabe Que está vieja Dígale Mi amor Mi preciosa Aunque le ponga Así Usted también Diríjase a él Con amor Con cariño No sabe cuánta falta Le hace a este mundo El amor Y el cariño La paz No sabe cuánto Necesitamos Los seres humanos Eso El bien El bien Que tiene que ser Extenso El bien Que tiene que ser Comunicado Cuando Cuando terminé Yo el seminario Y Salí yo De A dar clases A un colegio Y Yo era bien feliz Dando clases Le dije A mi papá Estaría bien Si no me voy A ordenar sacerdote Buscarme una buena mujer Tener mi familia Tener mis hijos Mi papá Que nunca quiso Que yo fuera sacerdote Mi papá Que siempre estuvo En contra De que yo estuviera En el seminario Mi papá Me dejó de hablar Muchísimos años Me dijo Si usted se casa Va a ser feliz A una mujer Si usted se casa Va a tener un límite Con su familia Hasta ahí va a llegar Pero si se ordena sacerdote Usted va a ser felices A mucha gente A mucha gente A muchas mujeres A muchos hombres A muchos matrimonios A muchos jóvenes Si usted se ordena sacerdote No va a tener límites Y luego Usted es buen aspirante Ordenese sacerdote Mejor No se limite No se detenga Y le hice caso A mi papá Dije Tiene razón Mi papá Porque si esto Me lo está diciendo Un hombre Que no está de acuerdo Con el sacerdocio Pues quiere decir Que está bien Va bien Y entonces Se hace el bien Extensivamente Hoy Pedro Les dice A los judíos Ustedes pueden arrepentirse Porque lo hicieron Sin conocimiento De causa Lo hicieron Ignorando Ignorando el bien Que les traía Jesús a ustedes A su mundo Y entonces Ignorando Las cosas Le dieron muerte A la fuente De la vida Acusaron Y mataron Al santo Al justo Y le dieron libertad Al asesino Al culpable Cuanta razón Tiene Pedro Hasta parece Que lo está diciendo En el 2024 Cuántas personas En nuestros Cerezos No estarán Purgando Condenas Que no cometieron Que no hicieron Y cuántos Caminarán Por las calles En libertad Sabiéndose Que son culpables Que han cometido Crímenes Por los cuales No han sido Acusados Condenaron Al justo Y perdonaron Al asesino La segunda Lectura También es Muy amena De la primera Carta del apóstol San Juan Nos habla De dos tipos De ateísmos Existe En la historia De la filosofía El ateísmo Práctico Y el ateísmo Teórico ¿Cuál es el ateísmo Teórico? El que se proclama El que se promulga Hay muchas personas Que dicen Que no creen En Dios Y no solamente Que no creen En Dios Sino que Dios No existe Ese es el ateo Teórico Dios no existe Dios es un invento Del hombre Dios es un invento De la historia Toda la creación Es producto De una evolución Constante De aquel famoso Big Bang Una explosión Que dio origen A la vía láctea En donde Nosotros Vivimos A la cual Pertenecemos Al universo Que pertenecemos Aunque hay muchos Más universos Hay miles De universos Y entonces La existencia De Dios Se vuelve efímera Contingente Es de gente Que no ha estudiado Es de gente Ignorante Creer en Dios Ese es el El ateo Teórico Pero el peligroso El que hiere El que lastima El que hace daño Es el ateo práctico ¿Quién es el ateo práctico? Ah pues el que dice Que si cree en Dios ¿Usted cree en Dios? Si Claro que creo en Dios El ateo práctico Viene a misa Los domingos El ateo práctico Comulga Se confiesa El ateo práctico Parece que profesa La religión Pero no Porque vive Como si no creyera Hoy lo dice San Juan Muy elegantemente Si usted dice Que conoce a Dios Si usted dice Que cree en Dios Pues tiene que cumplir Sus mandamientos Para que sea coherente Su pensamiento Con su forma de obrar Pero si usted dice Que cree en Dios Que conoce a Dios Y no cumple Sus mandamientos Es un mentiroso Es un ateo práctico No está haciendo Lo correcto Vivimos en un país Hermanos En donde la mayoría De nosotros Somos católicos Casi el 100% De la población Es cristiana Póngale que no sea católico Pero es cristiano Somos cristianos Y el 100% Es más El 170% Somos guadalupanos Don Carlos contaba Una anécdota Don Carlos Tarango Que enfrente Del santuario de Guadalupe Allí en Jiménez Vivía una familia Que eran testigos De Jehová Todos Testigos de Jehová Pero el 12 de diciembre Estaban tempranito Ahí Con la Virgen de Guadalupe Todos los testigos De Jehová Tenían hasta un perrillo Chiquillo Y hasta el perrillo Se llevaban Eran testigos De Jehová Todo el año Pero el 12 Eran guadalupanos Y teniendo un país Donde la mayoría Somos católicos Donde todos Somos cristianos Donde todos Somos guadalupanos Tenemos gobiernos Que no son cristianos Tenemos gobernantes Que no piensan Como cristianos Tenemos gobiernos Que promueven El aborto Que promueven La eutanasia Que promueven El matrimonio Entre personas Del mismo sexo Y quien puso Es gobernantes Pues nosotros Los cristianos Nosotros Los católicos Entonces no actuamos Como decimos Que pensamos Somos ateos Prácticos Y esos son Los más peligrosos De todo el mundo Porque están Dentro de nosotros Es el trigo Invadido De cizaña Que está aquí Y entonces No hacemos Lo que pensamos O no pensamos Como lo que hacemos Tenemos un pensamiento Cristiano Católico Doblegado Pero a la hora De actuar No somos coherentes Y eso se le llama Ateísmo Práctico Finalmente Escuchamos En el Evangelio De Lucas Este episodio Final De los discípulos De Maús Dicen Los exégetas Los que estudian La Sagrada Escritura Que de Jerusalén A Maús Son once kilómetros Hay once kilómetros Un hombre Normal Un adulto En una hora Puede caminar Catorce kilómetros La primera hora La segunda hora Ya nada más Camina ocho kilómetros La tercera hora Camina cinco kilómetros Y la tercera hora Ya no camina Se sienta a tomar una coca Porque ya no puede más Pero supongamos Que estos discípulos Hicieron una hora De Jerusalén A Maús Van platicando Una hora Con Jesús Ellos no saben Que es Jesús Ellos piensan Que es un forastero Sin embargo Cuando les habla De las Sagradas Escrituras Su corazón Salta de manera Diferente Su rostro Se empieza a iluminar Se alegran Cuando llegan A Maús Después de una hora De caminar Con ese forastero Él hace como que Quiere continuar Caminando Pero ellos Lo detienen Y le dicen Espérate Tranquilízate Porque ya cayó El sol Ahorita caminar Por estos caminos Es peligroso Hay muchos asaltantes Quédate aquí Con nosotros Tenemos comida Tenemos bebida Aquí tenemos Donde te quedes A dormir Y cuando parten El pan Descubren Que es Jesús Y una vez Que descubren Que es Jesús Ya no está Ya no lo pueden ver Y entonces Regresan De Maús A Jerusalén Ya no en una hora Quizás hasta en más Quizás en una hora Y media O dos Pero no les importa El cansancio Porque van A encontrarse Con sus hermanos El Señor Jesús Se hace presente En medio De la comunidad Les cumple Lo que les había prometido Donde dos o tres Se reúnen En mi nombre Ahí estoy yo En medio De ellos Deseándoles La paz Ellos no creen Que sea el Señor Jesús Pero Él Les muestra Sus estigmas Les muestra Las manos Los pies Les pide incluso Algo de comer No soy un fantasma Utiliza la palabra Utiliza el nombre Personal de Dios Soy yo En el capítulo cuarto Del libro del éxodo Cuando Moisés Experimenta Aquel fenómeno De ver Una zarza Que arde Se consume Pero no No se termina La zarza Se acerca Moisés A ese fenómeno Y escucha una voz Que le dice Quítate las sandalias Porque el lugar Que pisas Es sagrado Cuando entra A ese lugar Moisés Le pregunta a Dios ¿Cómo te llamas? Si me preguntan Los israelitas ¿Cómo te llamas? ¿Qué les voy a decir? Y Dios le contesta A Moisés Ego En mí Yo soy Así me llamo Yo soy Yo soy Significa que Dios tiene El verdadero ser Que Él es En sí mismo Él no necesita Ser por otra persona Como nosotros Nosotros no somos En sí mismos Nosotros existimos Nos movemos Vivimos Porque Dios Nos da ese ser Dios nos da Esa existencia No agotamos Nuestro ser Dios sí Dios sí existe Por sí mismo No tiene otra razón De ser Y hoy Tres veces Jesús les dice Ego Eimí Yo soy Yo soy Porque se espantan Yo soy En persona Yo soy Para que crean Que no soy Un fantasma Tres veces utiliza El pronombre personal Con el verbo En indicativo Ego Eimí Yo soy Les explica Que así tenía que suceder Tenía que morir En la cruz Pero al tercer día Tenía que resucitar De entre los muertos Y eso tienen que Predicarlo En el mundo Entero A eso hermanos A la primera Predicación Del evangelio Se le conoce Como querigma ¿Qué es el querigma? El querigma Es anunciar Que Jesucristo Ha muerto Que Jesucristo Ha resucitado De entre los muertos Y que Jesucristo Está glorificado A la derecha Del Padre Allí se termina El querigma Y eso es lo que Tienen que anunciar Los apóstoles Y eso es lo que Tenemos que anunciar Nosotros también En este tercer domingo De Pascua Tenemos que ser Nosotros una buena noticia Tenemos que extender El bien Tenemos que tener Como dice Sócrates El conocimiento suficiente Para saber Cuánta bondad Podemos dar A los demás Cómo podemos Repartir Lo bueno Que somos En los demás Y tenemos que Desterrar la ignorancia De nuestro pensamiento Para no causar Ningún mal Ningún daño Hay que predicar Con nuestras obras Con nuestros hechos Para no convertirnos En ateos prácticos Para ser Verdaderos creyentes De la persona De Cristo Y del Cristo Resucitado De entre los muertos Que así sea Nos ponemos de pie Hacemos profesión De nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Invoquemos a Cristo Triunfador Del pecado Y de la muerte Que siempre intercede Por nosotros Después de cada petición Diremos Jesús Resucitado Escúchanos Jesús Resucitado Escúchanos Por la Santa Iglesia De Dios Para que con gozo Y firmeza De testimonio Perseverante De la resurrección De Cristo Por él Jesús Resucitado Escúchanos Por todos los hombres Para que lleguen a gozar De la paz que Cristo Trajo a los apóstoles Oremos Jesús Jesús Resucitado Escúchanos Por todos los que sufren Para que su tristeza Se vea un día Transformada En una alegría Que nadie les podrá Levantar nunca Oremos Jesús Resucitado Escúchanos Por todos nosotros Para que sepan Descubrir Y profundizar Cada día Más plenamente El significado De nuestro bautismo Y de nuestra Pertenencia A la Iglesia Oremos Jesús Resucitado Escúchanos Señor Dios Que con la muerte Gloriosa De tu Hijo Has puesto El fundamento De la reconciliación Y de la paz Escucha las oraciones De tu Iglesia Y concédenos Ser signo Y levadura De una humanidad Nueva Pacificada Por tu amor Por Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Inmortal y glorioso Por los siglos De los siglos Presentamos Los dones De pan Y de vino Bendito sea Señor Dios Del universo Por este pan Fruto De la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos ¿Qué será Para nosotros Pan de vida Bendito sea Por siempre Por el misterio Del agua Que se une Con este vino Haz que compartamos La divinidad De aquel que quiso Participar De nuestra humanidad Bendito sea Señor Dios Del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos Será para nosotros De vida De salvación Que tú seas Por siempre Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Nuestro espíritu Humillado Que este sea Nuestro sacrificio Que sea agradable A ti Dios Padre Con el amor De tu amor Vincenzo Esto, a te benedictum, a chenda a te dominé, desde chenda super nos, misericordia tua, per Cristo dominum nostru. La exclusively deforma la에서도 bei diriam, desde chenda super nos, misericordia tua, per Cristo dominium nostru. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Oh saná, oh saná, oh saná en el cielo. Oh saná, oh saná, oh saná en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe, anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, el día en que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco y nuestro Obispo Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Me rescamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra conceder en la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Nos damos todos un saludo de paz Jorge, el Señor, Robert, Rebe, Sonia, Gaby Me iba a dar la comunión El pecado El pecado del mundo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo El cuerpo y la sangre de Cristo para ganar la vida este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso nosotros, los invitados a la cena del Señor no soy digno en que entres en mi casa en una palabra tuya que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Jorge el cuerpo de tuya aquí al frente Rebe, el cuerpo de Cristo Sonia, el cuerpo de Cristo Gaby, el cuerpo de Cristo Robert, el cuerpo de Cristo Mundito, el cuerpo de Cristo Aurora, el cuerpo de Cristo Jesús Cuerpo de Cristo 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 El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo, Margarita El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo, Maricruz El Cuerpo de Cristo, hijo El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo 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 Una vez al año, solamente un domingo del año, el seminario nos pide la ayuda económica para sostener los gastos que generan tener allí a siete seminaristas. Tenemos ahorita en todo el seminario. Ellos tienen gastos como cualquier hogar de ustedes. Tienen gastos de agua, de luz, de internet, de teléfono. Tienen gastos de la biblioteca, de la comida, de la despensa. Que gracias a Dios nosotros colaboramos con ellos dando un artículo de despensa, jabón, papel de baño. La otra vez me dijo el rector, oiga, padre, es que la gente piensa que nos la pasamos en el baño, puro papel de baño dan. Le digo, pues no sé, pues algo les conocerán. Pero sí, sí dan mucho rollo para los seminaristas, para que ellos se dediquen única y exclusivamente a estudiar, a rezar, a pedir por nosotros, a pedir por cada una de nuestras familias. Vamos a aprender el sirio todos los días y a rezar un Padre nuestro, un Dios de Salve María y un Gloria al Padre, con dos intenciones. La primera, para que el Señor mande la lluvia a nuestros campos. Estamos pasando una sequía tremenda. Y entonces hay que pedirle al Señor que mande agua a nuestros campos, para que se pueda asegurar el sustento diario, para que el campo pueda dar los frutos suficientes para nuestra alimentación y nosotros podamos después entregarnos a buscar los bienes eternos. Y dos, vamos a pedir también al Señor por el 2 de junio para que nos dé un gobernante católico, cristiano, un gobernante que tenga ideas acordes a las nuestras, que nos mande el Señor un verdadero guía político a nuestro país y a nuestros gobiernos locales. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. El Padre Esteban mandó pulseritas, más pulseritas. Si alguien quiere cooperar con él, ayudarle para comprar sus medicamentos, allá afuera se las van a estar mostrando. Le pedimos a Nuestra Señora del Rayo que nos acompañe en esta tarde de domingo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La alegría del Señor es nuestra fuerza, nos podemos ir en paz. Que pasen una preciosa, una linda tarde de domingo ya. Gracias. Proceed. Gracias, señoras y señores.